En atención al pedido de algunos ciudadanos afectados por actos delictivos presentados en algunos sectores del Cantón Biblian en los últimos tiempos, el alcalde del Cantón, economista Guillermo Espinosa, presidió una reunión de trabajo en donde estuvieron presentes el gobernador de la provincia, doctor Hernán Crespo, el intendente de policía, Luis Carvaca, representantes de otras instituciones, así como de la comunidad de Cuitún. Vemos con mucha preocupación ciertas actitudes, no ventajosamente de la gran mayoría de la población, pero sí muestras aisladas de indiferencia ante un robo, de indiferencia ante cualquier situación que significa falta de seguridad. Y decíamos que es importante retomar esa buena convivencia de solidaridad, esa buena convivencia, no es cierto, de la buena vecindad, para mutuamente cuidarnos y ayudar también a las diferentes autoridades en ese gran objetivo de garantizar seguridad a la ciudadanía, a la colectividad. En la semana anterior, en el sector de Qashqai, en el sector también de Cuitún, en el sector de Jerusalén, se habían dado algunas situaciones, fundamentalmente de robo, y lógico, eso genera realmente preocupación, genera malestar, pero el accionar de acá, de esta alcaldía, siempre ha sido decir compañeras y compañeros, busquemos espacios de diálogos, busquemos espacios de apoyo mutuo. Yo conozco y reitero una vez más la predisposición del señor gobernador, del señor intendente, pero es importante de que esta reunión realmente marque el inicio o un primer paso de una hoja de ruta en la que vamos a transitar juntos, ustedes y autoridades. Frente a las autoridades, los afectados relataron sobre el perjuicio causado por los antisociales a estas personas que viven a base de su propio esfuerzo y trabajo, solo aspiran que haya mayor seguridad, pues los delincuentes, a su opinión, no son del propio cantón. Lo que nosotros estamos es para ver que nos apoyen en cuanto a la seguridad. Como ustedes mismos conocen, en el pueblo de Biblian, existen ahora mucha gente que no son de aquí de Biblian, entonces los que nos están haciendo daño no es gente de aquí de Biblian, son gente, como dicen, venezolanos o de otras ciudades. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve un robo hace 15 días, entonces no era gente de aquí, es gente de, según él, dice que es de Cuenca, pero realmente, como nosotros decimos vulgarmente, es un mono. Entonces yo sí quisiera pedir de favor aquí a todas las autoridades y muchas gracias a la comunidad de Cuitún que estamos aquí presentes para ver, o sea, que nos den un poco más de seguridad. El gobernador del Cañar, al mostrar su predisposición de trabajo de forma coordinada por la seguridad, mocionó que se integre el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana. La primera reunión se realizará el próximo jueves 25 de abril a las 10 de la mañana en las instalaciones del GAT municipal. Hemos hecho ya algunos avances en tratar un tema que en el Cantón Biblian realmente es álgido por el conocimiento que ustedes tienen de que aquí funciona de una manera ciudadana no muy correcta y que está englobado con el tema de las pandillas. Y nosotros allí, créanse que estamos convencidos que también hay que conversar con ellos. Y hemos conversado con ellos. Porque yo creo que hay que interiorizarse en el pensamiento, en la cultura que ellos tienen y también de alguna manera entender por qué están en el otro lado, por qué están en la otra orilla. Y a la ciudadanía también decirles que estén siempre atentos, que estén siempre con nosotros, que estén siempre hablando, hablándonos, que estén siempre frente a nuestra vista para poder ser instrumentos de mediación y instrumentos de solución. Yo quería plantear más bien, señor alcalde, que así como en Azogues lo hemos hecho, que así como en Enroncalde lo hemos hecho, acá después de Semana Santa hagamos efectivo un Consejo de Seguridad Cantonal en Biblia. Noticiero Contacto, Román Matute.